A una mujer le entregué mi corazón Ella en sollozos me dijo que era mía Del todo me entregué yo a su pasión Y ella sola en el mundo era mi guía Pero el tiempo fue pasando y mi grata Por otro el odio para mí ya consiguió Y yo al ver que quería ser pirata Mi amor en odio también se convirtió Y yo al ver que quería ser pirata Mi amor en odio también se convirtió Ella feliz vivía con su amado Se burlaba de mí por su traición Pero un día que gozaba ella a su lado Sin piedad la dejé sin corazón Y hoy que pago contento mi condena Alegre a veces me pongo a meditar Y aunque tengo atado una cadena Mil veces la quisiera yo matar Y aunque tengo atado una cadena Mil veces la quisiera yo matar